¿Cómo te fue, Pancho? Frankie, mujer. Me llamo Frankie. ¿Lograste ver al productor? No. Parece que el tipo estaba muy ocupado filmando no sé qué película. De uno de esos directores novatos. Tal González Iñartica... Ay, no sé qué cosa. Ya, no pongas esa cara, mujer. Yo soy muy astuto. ¿Logré sacar una cita con él? Ay, menos mal. ¿Y cuándo lo vas a ver, mañana? La próxima semana. ¿El próximo mes? El próximo año. Pero me va a dar cinco minutos para mí solo. Para que le exponga mi guión. ¿Y de dónde crees que vamos a sacar para vivir de aquí a un año? Alguien en esta casa tiene que traer dinero. Ya, ya. No te preocupes, mujer. Ya pensé en eso. ¿Ya? Sí. Mira, ponemos a dobletear al Benito. Más lo que nos da el cuantachiles de tu padre. ¿Y Benito? No ha hecho comerciales últimamente. Y las pollerías de mi papá no andan muy bien. Estamos en crisis. Ay, qué exagerada eres, mujer. Ni que necesitáramos tanto el dinero. Papá, dice la maestra que la próxima vez que me vuelvan a mandar a la escuela con estos zapatos, no me va a dejar entrar. Ya sabes que no hay dinero para comprar frivolidades, Benito. Además, esos zapatos ya los has usado. ¿Tras meses, chamaco? Sí, para un casting de payaso. A ver, chango. Lázate por unas chelas, ¿no? No, pues te la debo, mi Ale. Ando bien roto. ¿Y tú, ganzúa? Nahel. Ni una corcholata, ¿eh? ¿Y tú, pilotito? Tú siempre traes, ¿no? Simón. Mira, con estas estampitas y dos taparroscas nos dan un destapador gratis. Ya nada más habría que conseguir las chelas. A que no saben lo que les traigo. A ver, a sacarse las babuchas, la de la puerca. A ver, ahora, ¿me pueden decir cómo le vamos a hacer para ir al concierto si no tenemos ni un clavo? Oh, pues como hacemos siempre, ¿eh? Lo oímos desde el puente peatonal con nuestras chelas. Ajá, ajá. Y que nos metan al separo como la última vez, ¿no? Oye, mira, te voy a pedir que hagas un gran esfuerzo, pero... A ver, échale más coco. No, ya sé, Aira. En una de esas podríamos vender mi moto. Digo, con tal de ver a la vela porque yo estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Piloto. ¿Qué? Aterriza tu avión y repite después de mí. ¿Y yo? ¿Yo? ¿No tengo? ¿No tengo? ¿Moto? ¿Moto? Ágale, sí, ¿cierto? ¡Jájale! ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para conseguir la lama? No, pues sí está bien. ¡Ay, yo lista! ¡Mira de todo lo que compré! ¿Me dan permiso por fin? Clarice, pásale. Gracias. ¿Están pensando lo mismo que yo? Simón. ¿Pero apoco no está muy manchado atracar a tu prima? Eso no, tarado. ¿Pero se me ocurre algo mejor? ¡Felicidades! Usted se ha convertido en nuestra apreciada ejecutiva de ventas número un millón quinientos cincuenta mil y uno. Y recuerde nuestro lema. Llámenos y al instante recibirá su mercancía. A ver, a ver... ¡Piensa, Frankie! ¡Piensa, Revers! Un buen título. Con un buen título, lo demás sale solito. ¡La puerta! ¡Por Dios, mujer! ¿Cómo se va a llamar la puerta? Eso es muy poco original. ¡Que están tocando la puerta! Señora Ríos. Sí, soy yo. Traigo un pedido para usted. ¡Ay, sí, sí! ¿Y ahora qué te trajeron? Es mi nuevo negocio. Por acá, por favor. A partir de este momento, estás hablando con una ejecutiva de ventas de distribución nacional. ¿Vas a vender el tope? Sí. Necesitamos dinero. Además, este negocio es muy seguro. Mira, mujer. ¿Ve comprando poco a poco? Pues es lo que hice. Este es solo el primer pedido. ¡Ya, ya, ya, ya! Piloto, nuestro destino está en tus manos. ¿Eh? De ti depende que seamos parte del toque más intenso de toda la historia. Bueno, ching, ¿y yo por qué? Ya te dije. No estás tan feo. No estás tan idiota. Y nadie más podía. Ah, bueno. ¿Qué necesitas que haga? Pues mira, nada más tienes que ligarte a Paris Hilton de Xochimilco. Esperar a que se ponga bien claveles y luego pues ya le sacas foletos para todos. No, a ver, pues espérame, maestra. Estás por si bien loca. Esa vieja es refresa. O sea, nunca me va a pelar. Que sí, hombre. Nada más tienes que saber que su grupo favorito es RBD. Aquí hay un disco para que te aprendas las canciones. Y bueno, pues para que vayas viendo cómo carbura su cerebro, pues aquí hay algo de su bibliografía. Ahora sí, pilotito, demuéstranos de qué estás hecho, ¿eh? Mira, Yelita, te presento a mi amigo y compañero, el famoso piloto. Chido. Ay, ¿a poco eres famoso? ¿Por qué? ¿Sabes de la tele? Pues no, de la tele no, pero una vez salí en el periódico cuando me agarraron en un viajesote sin nada de ropa. ¿Sin nada de ropa? Ay, sí, a mí también me pasó. La última vez que fui a París me perdieron mi maleta y me quedé en el viaje sin nada de ropa. Ah, qué loco, ¿no? Sí. Ay, oye, me caíste de 10. Tú de 11. ¿Y por qué no te quedas a comer con nosotros? Sí, estaría chido, pero la verdad es que que debe ver a la bandera. Ay, no, mejor quieta y comer con nosotros. Pues a tal, a la bandera no hay mucho que verle. Bueno, pues, nos conjunté a esta junta básicamente por dos razones. La primera y la segunda. Germán, no te hagas el gracioso porque no lo eres. No, no eres. A ver, Germán, directo al grano, ¿para qué nos mandaste llamar? Bueno, por la mera verdad, yo nomás soy el vocero oficial de aquí de Doña Lore. Así es, muchas gracias, Germán. Vale. Bueno, pues los mandé a llamar porque necesito decirles algo muy importante. Quería saber si están de acuerdo en que Germán le ponga aceite a la puerta de afuera porque rechina mucho. ¿Qué? ¿Y para eso nos hiciste venir? Claro, Lorena. ¿Tú qué vas a saber que para la gente de sociedad como nosotros el tiempo vale oro? Pues véndalo, Doña Magda. Y así sale de todas sus deudas. Bueno, si no tienen otra cosa más importante que decir, yo me retiro. No, no, Luisito, espere, siéntese, por favor. Es que también quería aprovechar para decirles que ahora soy representante internacional de unos artículos preciosos y originales. Benito, por favor, muéstrales. Miren, miren nada más qué belleza. ¿Qué le parece, don Roque? ¿Qué es esto? En mis tiempos no usábamos estos plásticos para guardar la comida. Claro que no, don Roque. Una costilla de mamut no cabe en un toque. Lorena, por favor, discúlpanos, pero perdónanos. Nosotros no usamos recipientes así de ordinarios para guardar la comida. Diles lo que nosotros usamos, Arturo. Díceselo. Ah, 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 reutilizamos los envases de la crema, del yogur, de la margarita. Ah, ya, ya, no hay que ser mala onda con doña Lorena. Vamos a darle las gracias por estos regalos tan prácticos. Sí, doña Lore. Gracias, gracias. Qué generosa, qué filántropa. Bueno, son casi un regalo porque son una ganga, pero tienen el precio en la parte de abajito. Ah, ya, por favor. No, 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 no me los tienen que pagar ahora, por favor, Luisito. Llévense lo que quieran y después nos arreglamos. ¿Eh? Mire, Luisito, a propósito, estos los guardé para usted, ¿eh? Y estos para su protegido, para que guarde sus cositas. Gracias, doña Lorena. Me refería al bebé. Ay, pero ahora que me recuerdas, tengo este de pelotitas para ti. Sí, cómpramelo, mi foda, cómpramelo. Silvita, Silvita, este es para la soltera, digo, para las solteras, como tú. Sí, sí, sí. no, no. No, Gracias.